Asistimos al momento más crítico que ha pasado quizás el independentismo catalán justo cuando se cumple el quinto aniversario de uno de los momentos más trascendentales también en la historia de Cataluña como es el referéndum del 1 de octubre. ¿Qué siente Uriol Junqueras en este momento viendo lo que está pasando? De entrada que no es el momento más crítico ni por casualidad. De momentos críticos hemos vivido muchos y mucho más intensos que el actual. Estamos muy acostumbrados a gestionar situaciones difíciles. Cuando detuvieron a muchos de los nuestros el 20 de septiembre del 17 pues era más crítico y cuando muchos de los nuestros estuvieron en la cárcel o cuando muchos de los nuestros están en el exilio son momentos más críticos. Y la historia del independentismo catalán y en particular de Esquerra Republicana que ha sido el partido más represaliado de la historia de Cataluña ha vivido momentos tremendamente más críticos. Lo que no me negará es que la unión con la que fueron a ese referéndum del 1 de octubre hace 5 años esta semana ha saltado por los aires. Bueno, en cualquier caso... Pues es obvio. Sí, pero en cualquier caso también es obvio que hay partidos políticos que tienen divisiones internas en todas partes del mundo y hay otros que no las tienen, afortunadamente no las tenemos. En todas partes del mundo y por lo tanto esto forma también parte de lo que es habitual en cualquier lugar y dificultades en los gobiernos de coalición las hay en todas partes. Las hay en el Estado español y seguro que también las hay en Euskadi o las ha habido y seguro que también las hay en este momento. Por lo tanto, bueno, forma parte de la normalidad democrática que haya diferentes opiniones. Parece que han cambiado los papeles de R.C. y Junts. R.C. era la posición maximalista, la vía unilateral, ahora es la posibilista, la del diálogo, la de la no confrontación de 5 años ahora. Los papeles se han intercambiado. No, no estoy nada de acuerdo con la tesis de la pregunta, pero intento explicar por qué no estoy de acuerdo. Nosotros siempre hemos explicado y lo hemos hecho durante muchísimos años que cualquier proceso político complejo, y sin duda la independencia de Cataluña lo es, la creación del nuevo Estado en el marco de la Unión Europea es siempre un proceso político complejo, exige unilateralidad y también exige multilateralidad. Exige unilateralidad en nuestra voluntad democrática de construir grandes mayorías y exige multilateralidad en el reconocimiento internacional. Esto es lo que hemos defendido siempre y es lo que estamos defendiendo en este momento. Es decir, ¿hay cosas que dependen de nuestra voluntad y de nuestra actuación unilateralmente? Por supuesto que sí. Hay cosas que dependen del reconocimiento internacional y, por tanto, de la multilateralidad también. Y esto era así antes y después de 2017 y continuaba siendo así. ¿Volvería a liderar e impulsar un referéndum unilateral como hace 5 años? Por supuesto que sí que volveríamos a liderar un referéndum. ¿Ten las mismas consecuencias? Por supuesto que sí, que siempre defenderemos la democracia y, por lo tanto, siempre defenderemos que un referéndum es un buen instrumento. De hecho, creemos que es el mejor instrumento para que los ciudadanos se puedan expresar. Por supuesto que sí. Me dice que volvería a apostar por la vía unilateral, pero esta semana el presidente de Aragonés lo que ha puesto encima de la mesa es la vía del diálogo, del pacto con el gobierno español a través de la vía canadiense. Yo aprecio mucho que usted interprete mis respuestas, pero en cualquier caso vuelvo a repetir. Nosotros estamos convencidos que hay una parte siempre de unilateralidad en cualquier proceso democrático y que hay una parte de multilateralidad. Por lo tanto, nuestra posición, insisto, es la de confiar en la democracia, la de poner el futuro de nuestro país en manos de nuestra sociedad y de hacerlo de un modo que obtenga el máximo reconocimiento internacional. Y, sin duda, en este sentido, nos parece que una manera posible de hacerlo es del mismo modo en el cual se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Canadá cuando ha hablado de un acuerdo de claridad que se fundamenta en el principio democrático. Y este principio democrático lo que dice es que cuando una sociedad se pronuncia de modo reiterado, de modo pacífico y de modo democrático en un determinado sentido, es obligación del conjunto de las instituciones establecer los mecanismos democráticos que permitan que esta voluntad se convierta en realidad. Y creo que esto puede generar fácilmente un enorme consenso, no solo en el interior de nuestra sociedad, sino también de la comunidad internacional. Eso es pacto y eso es diálogo. Sin duda, la negociación es una herramienta útil a la hora de resolver los conflictos políticos y nosotros la defendemos con convicción. Uno de los motivos de esta crisis entre Junts y ERC, o llámele usted como quiera, ha sido la posición que se está manteniendo, que ERC está manteniendo en la mesa de diálogo. ¿Dónde están los avances de esa mesa de diálogo o hasta cuándo va a aguantar ERC en esa mesa de diálogo si no hay avances? Es evidente que los resultados que se produzcan en la mesa de negociación actual entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España no depende solo de nuestra voluntad, es evidente. Y depende en buena medida también de la voluntad del gobierno español y es evidente que el gobierno español arrastra los pies, querría que esta mesa no existiera, querría podérsela ahorrar, etc. Pero nosotros hemos conseguido que el gobierno español se siente en una mesa de negociación entre Cataluña y España. Esto sin duda es ya un gran logro y al mismo tiempo estamos convencidos que si el conjunto de independentismo nos acompañase en esta mesa de negociación seríamos un poco más fuertes. Y por lo tanto el gobierno español lo tendría en términos democráticos un poco más difícil. Pero la realidad es que el movimiento independentista o Junts y ERC por poner los nombres no están unidos en esta cuestión. Por eso nosotros siempre insistimos, y hoy esta entrevista es una nueva oportunidad para hacerlo, en pedir, en sugerir que el conjunto de independentismo participe en esta mesa de negociación. Porque así el independentismo sería más fuerte y el gobierno español, el Estado español, lo tendría un poco más difícil en términos democráticos para decir que no. ¿Hay espacio entre Esquerra y PSC para acordar? ¿Puede ser otra vía? Es muy difícil que haya ningún espacio de acuerdo en este sentido, puesto que defendemos modelos muy contrapuestos, no solo en términos políticos, sino muy a menudo también en términos económicos, sociales, en términos de radicalidad democrática, en términos de profundización democrática, en términos de lucha contra la corrupción. Todo el mundo sabe que Esquerra Republicana tenemos la suerte y el honor y el orgullo de ser un partido con más de 90 años de historia y sin ningún caso de corrupción. Por lo tanto, es evidente que representamos valores muy distintos a los que representa el PSC. 5 años del referéndum o la ebullición que se está viviendo estos días y la convulsión. Uriol Junqueras, ¿qué siente? ¿Siente pena? ¿Siente tristeza? ¿Siente esperanza? Si estuviésemos en un juicio, ahora soy un poco especialista en juicios y en cárceles, es posible que el juez le dijese, si usted fuese abogada, que está conduciendo las respuestas del testigo, puesto que da, por supuesto, muchas consideraciones que yo no comparto ni sobre la decepción ni la tristeza, al contrario, nosotros nos sentimos justo al contrario, nos sentimos más fuertes que nunca en términos personales, en términos colectivos, nos sentimos profundamente esperanzados, convencidos de que nuestro esfuerzo democrático da y dará resultados. Es evidente que el independentismo es mucho más fuerte ahora de lo que era hace 10 años, por poner el ejemplo. Pero están rotas sus relaciones, señor Junqueras. Pero yo entiendo que usted quiera arrancarme un titular, y este es su trabajo, que no solo respeto, sino que admiro, quiera arrancarme un titular al respecto, pero insisto, nuestra posición es una posición de tranquilidad, de convicción, de esfuerzo, de conciencia, de la dificultad a la cual nos enfrentamos, y yo siempre aprovecho para recalcar mi buena relación con muchas personas del resto de los partidos políticos, en particular del resto de los partidos independentistas, y aún más en particular con todos aquellos con los que he compartido cárcel. Por lo tanto, mis mejores deseos para todos los compañeros de otras fuerzas políticas independentistas y de todas las fuerzas políticas democráticas. Ha mencionado varias veces la cárcel, los años que pasó, ¿eso ha sido lo más duro de este proceso? No, no, no. La cárcel individual de algunos de nosotros forma parte del camino hacia la libertad colectiva de nuestro pueblo, y por lo tanto la encaramos con orgullo y con convicción. Y de hecho la hemos asumido con esta certeza de que nos hace más fuertes desde un punto de vista personal, pero también, sobre todo, nos hace más fuertes desde un punto de vista colectivo, puesto que es evidente que el hecho de haber pasado por la cárcel nos permite abrir con mucha mayor eficacia muchas puertas en la comunidad internacional que antes eran un poco más difíciles de abrir. ¿Le ha cambiado la cárcel? No, creo que no. Creo que era tan simpático antes de entrar a la cárcel como lo soy ahora. ¿Y piensa lo mismo? Sí, y con más convicción y con más... claro que sí. Bueno, esos tres años y ocho meses de prisión, sé que durante todo ese tiempo aprovechó también a la reflexión y también a escribir. Escribió varios libros de ensayo, de política, creo que algún libro también infantil para sus hijos. Sí. ¿Guarda alguna publicación que todavía...? Muchas, 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 muchas. La cárcel, afortunadamente, tenía tiempo y por lo tanto recuperé esta bella tradición de escribir y sí, sí, he añadido unos cuantos títulos a la bibliografía que ya había acumulado hace unos cuantos años. ¿Ha pensado en publicar, en escribir sus memorias? Uy, espero que mis memorias sean mucho más largas que las actuales y por lo tanto tenemos mucho tiempo para escribirlas. No, no, y en cualquier caso es poco importante si escribo mis memorias o no. Creo que es mucho más importante que expliquemos cómo construimos una república y cómo la hicimos posible. Gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.